Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión quiero hacer una pequeña observación sobre la tradición mexicana de el Día de Muertos. Comenzamos. Siempre creí que había que poner altar, pues en la escuela lo enseñaban. Mi mamá no lo acostumbraba, pero en la escuela sí lo poníamos. Una vez que murió mi abuelita, yo comencé a poner altar, trayendo la luz para ella. Y cuando murió mi suegra, volví a poner altar, buscando la luz para ella. Pero cuando se murió mi papi, cambió mi mentalidad, pues me di cuenta de una cosa, que Él no sólo está presente el Día de Muertos, sino que diariamente está con nosotros. cada vez que hay una necesidad, lo soñamos y Él nos ayuda. Y si ayuda a sus hijas, con mayor motivo a su esposa, su amada esposa, compañera de toda una vida. En las enfermedades más fuertes que ella ha vivido, mi papá siempre ha estado presente. Ahora entiendo que el Día de Muertos es sólo una tradición, pero no es verdad que ellos vengan a visitarnos únicamente un día. Nuestros amados muertos, cuando hubo un vínculo muy grande con ellos, siempre están presentes y se convierten en el ángel que nos cuidan y nos protegen. 24-7 Ellos no necesitan un altar. Ellos sólo necesitan que los sigamos amando hasta el día en que también nosotros nos deshagamos de este cuerpo marchito y pasemos de la vida a la muerte para disfrutar con ellos desde el mundo espiritual. No estoy en contra de las tradiciones, solo que con la pasada de la vida a la muerte de mi amadísimo padre aprendí. Y es esto lo que les quise compartir. Muchas gracias por escucharme.